Hola amor Para pagar por todo lo que has hecho, bruja malvada ¿Qué te pasa niñas? Tú, discúlpame mamá Ya te dijeron miles de veces que no me llames así Yo no soy tu madre, así que lárgate de mi cuarto Yo no me voy hasta que él se vaya Él no va a ir a ningún lado, porque él es el hombre a quien yo amo Eres una bruja malvada, no me quieres ni a mí ni a mi papá Ay, ya sabes que a mí no me gustan estos espectáculos ¿O qué quieres? ¿Terminar en el hospital otra vez? ¡No, no, 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 no ¡Dejen dormir! Niña maleducada ¡Fuera del cuarto! ¡Fuera! No puedo creer lo que acabo de escuchar Y todavía viene ese imbécil y le abra hacia mi pequeña y en mi propia casa Por eso va a terminar ya ¿Estás bien? Sí Mira mi amor Sí, mi amor Perdóname, por madre le he creído la insonación Es que no puedo creer que haya hecho en mi propia casa Pero mira, voy a terminar con eso hoy mismo, ¿sí? Espérame aquí Isabela, abrame la puerta Ya voy mi amor ¿Por qué te demoraste tanto? Eh, lo que pasa es que me estoy carneando ya hoy Ábrame ahora Amor, no te esperaba La cama se atende soja nada Pasa que me quedé dormida Y tú sabes que cuando me duro no me he dado mucho Bueno, te quedaste aquí, no esperaba verte Bueno Venía a darte una sorpresa para ti Nos vamos de viaje a ese lugar que tanto es un estéril ¿En serio, mi amor? ¿Nos vamos a Italia? Ay, mi amor, te amo, gracias Realiza tus maletas para que vuelvan un par de horas Listo, mi amor Entonces, espérame afuera, yo aquí voy a organizar todo esto Gracias, mi amor Amor, ¿quieres ir conmigo de viaje? No, pero si ni siquiera sé cómo va a salir de acá, por Dios Ay, amor, no te preocupes que lo tengo todo en contra ¿Qué quieres que me meta, eh? Bueno, y de una Amor, ¿será que me puedes ayudar? Es que la maleta está muy pesada Sí, amor, es que llevo las cosas necesarias para ti, para la niña, para mí, es que soy precavida Esa maleta está muy pesada, ¿qué tantas cosas llevas ahí? Es como si llevara otra persona ahí metida Mi amor, pero qué cosas dices, qué locura Qué cosas digo, ¿no? ¿Usted de verdad cree que yo nunca me voy a dar cuenta? ¿De verdad me cree así tan tonto? Es que usted lo que dice es una sinvergüenza Amor, yo te lo puedo explicar Laos, yo no me tiene que explicar a mí nada Escuché todo lo que le digo a mi hija esta mañana Y con eso es suficiente Porque no se queda con su amante, ¿sí? No quiero volver a ver Amor, espérate, escúchame, ¿sí? Nosotros podemos arreglar esto Perdóname, por favor Vámonos, hija Bueno, ya vamos a poder vivir nuestro amor ¿Perdón? A ver A mí no me gustan las relaciones serias, ¿sí? Ni siquiera tienes dinero No estás casada No, 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 no Cuando te cases Vuelves y me llamas